Lo que está ocurriendo con las obras del Camp Nou es algo muy muy grave que por lo que sea muy poquitos medios de comunicación se están atreviendo a denunciar y es que la última noticia, el último gran escándalo que afecta a las obras del Camp Nou es esto que estáis viendo aquí que denuncia el periódico de Cataluña y es que la Generalitat está investigando a empresas por traer sin contrato a trabajadores de Rumanía para las obras del Camp Nou. Y citan textualmente y ahora vamos a ver un vídeo con testimonios y de trabajamos como esclavos para que otros ganen dinero en las obras. Lo que está ocurriendo con las obras del Camp Nou da muchísimo pero que muchísimo asco y creo que hay que decir basta. Solo hemos tenido que ver la que se ha ligado con el tema de los ruidos del Bernabéu con las asociaciones de vecinos que lo han mediatizado absolutamente todo. En ese sentido ya os he dado mi opinión. El Real Madrid trabajará para ajustarse a lo que marque la ordenanza pero en las obras del Camp Nou estamos viviendo día tras día un auténtico escándalo. Pero estamos llegando ya a límites de tema de explotación laboral. No es la primera noticia que sale en este sentido y por lo que sea los medios de comunicación lo están callando y lo están tapando. ¿Cuántas noticias hemos visto en el diario Marca con el tema de los ruidos del Bernabéu y los conciertos? Hay mucho dinero moviéndose por detrás para tratar de saboterar el Santiago Bernabéu. Sin embargo, ¿cuántas noticias hemos visto en el diario Marca o en el diario AS con lo que está pasando en Barcelona? Vamos a ver un vídeo que es bastante bastante duro. Trabajazo el que ha hecho aquí el periódico. Hay que darle el mérito por supuesto y os dejaré la noticia enlazada en la descripción del vídeo. Pero es que esto es una auténtica vergüenza. Vamos a verlo, vamos a escuchar los testimonios y quiero que vayáis poniendo vuestra opinión en los comentarios porque la verdad es que esto no se puede consentir en España y no se puede consentir en la Unión Europea. Es que no me entra en la cabeza, de verdad. Vamos a verlo. Ahora vamos a escuchar los testimonios. Está subtitulado porque son trabajadores romanos que no saben castellano. Por asegurarnos que si volvamos nos da dinero. Si volvamos, no le damos nada. Lo dejamos 14 días. 14 días de trabajo, día de día, y no lo hemos cumplido. Fijaos, 14 días trabajados a saber cuántas horas, porque aquí se están hablando de días, y 285 euros les han pagado. Vamos, ¿dónde está aquí el Ministerio de Trabajo? ¿Dónde está aquí Yolanda Díaz? ¿Por qué las obras siguen su curso? Con todo lo que está ocurriendo, con todas las inspecciones de trabajo y demás, que están detectando irregularidades en las obras del Campno. Es que es una auténtica vergüenza lo que está pasando aquí. Pero vamos, esto sigue. Se están denunciando cosas muy, muy graves. Me he llegado a un teléfono de la una persona, no lo conocí. A spus que nos da 100 euros por día, cazare asigurada, transporte asigurada y tres meses. Y la comisión de la comisión no le dijo nada, sino que nos damos 100 euros por día. Cuando me llegué aquí, la comisión era de 50 euros por no sé quién. Es que de verdad que es que están explotando a la gente Vamos, con todo lo que le está enunciando, pero no solo de ahora, sino también en ocasión, con todas las denuncias que han ido saliendo, con las condiciones en las que tienen trabajando a la gente allí, no descartéis que esta gente esté ocultando accidentes laborales. Es que estamos hablando de que tienen a gente que traen para trabajar en las obras en turnos interminables, haciendo más horas de las que deben, les tienen durmiendo en la calle, que lo van a denunciar después, que varios de ellos están durmiendo en la calle, en las inmediaciones del Camp Nou, para poder trabajar. Además, no son condiciones para ir al día siguiente a moverte entre maquinaria, entre armaduras de acero y demás, con la gente reventada. Ya hemos visto también que al FC Barcelona recientemente le tiraron esa ampliación de horario para poder trabajar hasta las 12 de la noche, de lunes a sábado. O sea, yo alucino. Y esto en los medios de comunicación está pasando como si no estuviese ocurriendo. Pues nada, pues oye, cojonudo, perfecto. No, es lo que se comenta aquí, me va, que yo a todo el mundo se lo digo, con la cantidad de gente que necesita trabajar, que hay aquí, y cómo es que traen gente de fuera, les pagan un hotel, un transporte, vamos, es que no cuadra. Eso es que no les deben pagar bien, me imagino, porque si a una persona le pagas lo que le corresponde, no creo que sobre para el hotel ni para el transporte, vamos, que no cuadra, hay algo que no me cuadra. Fijaos, esto que dice este dueño de un bar cerca del hotel donde están los trabajadores y demás, es que es lo que piensa mucha gente con el FC Barcelona, es que hay muchas cosas en el Barça que no cuadran, y la prensa no está investigando y no está indagando qué es lo que está ocurriendo ahí o cómo se están haciendo las cosas. ¿Vosotros os creéis que es digno y que es mes que un club y que es marca el tema de tener a la gente trabajando así? ¿Que es que no es el primer testimonio de gente que sale hablando pestes de las condiciones en las que tienen a los trabajadores allí? Dacă ne convine să plecăm acasă, o să ne dea trimeată banii pe cart în România, ceea ce nu o să se întâmple niciodată. Pentru că noi nu avem carduri. Fiindcă nu avem carduri, nu ne-a oferit ceva ca să o siguranță, că dacă plecăm să ne dea banii. Deci dacă plecăm, nu mai luăm absolut nimic. Ne tine la datate acolo. Să profite să aibă, în caz că plecăm, să le rămân la lor, aia 400 sau 500, sau câți euro este în muncă lor. Nu că e un deținut, normal. Suntem forțați pur și simplu să muncem ca să ne recuperăm banii. Nu știu, exact ca un deținut sau ca un sclav care este obligat să muncească pentru câștigul lor. Noi nu avem niciun câștig, în afară de banii care ne-a promis, dar nici pe ea nu ne dă. O sea, de verdad que yo estoy alucinando y que esto siga sin... Segundo, que esto siga sin replicarse en el marca, en el país, en el mundo, en la cadena COPE. Vamos a escuchar también testimonios de trabajadores que han despedido por pedir el dinero, por pedir el sueldo y por pedir unas condiciones dignas. De la cazare, ne-a luat și de la hotel, ne-a dat afară, în stradă, că nu ne dă niciun ban. Ne-a amenințat. Dacă voi ați dormit aseara afară... Da, am dormit afară și mi-a fost rău și m-a luat după aia și am plecat la spital. M-a luat poliția și m-a dus la spital. Ați telefonat poliția de calea și m-a dus la spital. Și ceilalți colegi au rămas afară. La ce ora ați terminat mânca? La ora 3 juoate. Le-am cerut banii și le-a dat afară. A zis că de ce credeți voi că mulți muncitori de la Eurobau spune că este dumă. Voi ce credeți? De ce îți spune așa? De ce îți zice așa? Mulți muncitori de la Eurobau? De frică ca să nu le mai dea bani. De frică ca să nu le mai dea bani. Că nu le dă bani. E în curcă, e în târzie mereu cu bani. Și acum le frică că nu le mai dă bani și de asta. Deci e o muncă care nu se merită să mai stăm. Nu vrem nimic, absolut nimic, decât banii. Nu vrem nici, decât banii, care nu se convine. Păi data de 23 mai până pe 6 iunie. Nu vrem decât să ne se dea banii să plecăm la familia noastră pentru că avem și noi copii în țară, avem familii și vrem să ne ducem și noi cu banii la familia noastră și la copiii noștri și că de asta am venit, am muncit și am stat 5 ore în picioare în fiecare zi, două săptămâni. Esto ademais, fijaos, luego dirán, no, es que claro, es que el Barcelona no tiene culpa de esto, pues hombre, en cierto modo sí. A mí una cosa que me ha enorgullecido muchísimo de las obras del Santiago Bernabéu es que el Real Madrid ha dejado muchísimo trabajo en España, en empresas españolas y que al final eso, aunque luego terminen subcontratando y cogiendo también a mucho inmigrante y demás que ni muchísimo menos eso tiene que ser la puerta de entrada a explotar a la gente pero estoy seguro que se ha llevado un control muchísimo más estricto de lo que se está haciendo en Barcelona al final el Barça lo que ha querido contratando a la empresa turca, Alimac es coger a una empresa que tiraba los precios, que traía trabajadores de fuera ojito, estos al menos son de Rumanía y son de la Unión Europea pero recordemos que Alimac también hablaba de traerse trabajadores de Turquía tenerlos hacinados en el puerto de Barcelona, no sé cómo terminó quedando eso pero es que ya el mero hecho de que tú como club quieras permitir eso o sea, es que me parece aterrador, me parece aterrador y luego esta gente cuenta con el beneplácito de las marcas con el apoyo mediático de muchísimos grupos de comunicación y esto de verdad es que no tendría que salir gratis, ni muchísimo menos pero vamos, es que es una vergüenza, no me jodas es increíble no me amenita que ni si en tierra en Románia no tenemos problemas no, no se amenita que si anunciamos una televisión o algo se fue de la Europa se fue de la Europa no se amenita que ni si en tierra no entramos no tenemos problemas no tenemos problemas no tenemos problemas, no tenemos problemas no tenemos vocales de la Dynsu, así como nos amenita no tenemos vocales de la Unión Europea y nos vamos a resolver el problema si nos resolver el problema si nos resolver el problema si nos vamos a acasar, esto nos dorem cel más mucho Suntem en Unión Europeana ar trebui sa fim si noi exact ca si cittadani spanioli ca si spanioli in Románia sunt tratati exact cu respect dar noi aici in Spania nu suntem tratati indiferent ca e firma de turci, ca e firma de neams, ca e firma de aia noi suntem oameni si am venit pentru munca, am muncit cinstit nu am creat probleme am facut exact cum ni s-a spus dar nu am primit ceea ce ni se cuvine adica banii ahí estáis viendo también imágenes del Camp Nou de otros trabajadores a ver si empieza a hablar la gente aproape dos lunas de zile exacta aceeași problema tot cu banii tot cu banii când au început să facă protest a venit cu sacul de bani și le-a împărțit la fiecare și ca se linișească tot ca se facă că a fost un neînțelegere erau șeis de persoane fiii hablan de que se quejaron de impuestos o sea, es que de verdad que yo alucino o sea, alucino con lo que se está diciendo aquí aș vrea să plec și cât mai răpide să nu mai suntem peici așa să suntem și păstrade și nu avem altă soluție nu știu cu cine vorbim cine este ce persoane un anturaj lor acud să nu nu arăsit țotă încima con chantajer con amenazas și y demás artes suci para tiner la gente amedrentată că he cobră un peon o un albañil de aquí te digo yo que no 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 les pagarían ningún alojamiento a ningún trabajador ni ningún transporte esto esto seguro vamos no hace falta ser muy listo para se cuenta de que no cuadra no cuadra lo están haciendo pagándoles un hotel de un transporte es porque no pierden, o sea, una empresa no pierde dinero eso está claro los que pierden son ellos que igual están haciendo 10 o 12 horas e igual pagan 800 o 900 euros o 1000, no lo sé y bueno como si fueran unos esclavos es que fíjate un segundo antes estaban denunciando que llevan 14 días trabajados estos señores que estáis viendo aquí con la cara pixelada y de espaldas, estos estaban denunciando que en 14 días habían cobrado 285 euros, o sea, al final te lo llevas trasladando al mes y con suerte a lo mejor llegan a acercarse a los 700 euros eso está por debajo del salario mínimo interprofesional en España o sea... a venit poliția, dos mașini de poliție doar de a civila o sea, poliția poliția en fin, le-au blocat cartelor y a spus que plecam en România que si daca quemam televisión sau reporte sau ceva de género más media a spus que os avem probleme en România fin que au bany au putere a ver si la gente va hablando más y va saliendo a la luz toda la basura que tiene esta gente ahí no me diga de vosotros que esto no es explotación laboral y prácticamente esclavitud o sea, las condiciones en las que les tienen en lo que estaban hablando y demás de hacinamiento de... a ver en qué condiciones les tienen en los hoteles en qué condiciones les llevan en transporte a las obras cuánto tiempo pierden o sea, si es que al final les tienen explotado por una miseria les tienen explotado por una miseria sin embargo, pues bueno como con el fútbol club arcero en este país ocurre siempre lo mismo todo el mundo hasta que sale a la luz y dice ah, pues pues fíjate que sí que ocurría esto y esto otro en estas épocas por lo que claro nadie decidió investigar no, ha ocurrido con lo del caso Negreira ha ocurrido con lo del hígado de Avidal que al final ha terminado archivado ha ocurrido y terminará ocurriendo con el tema del aval de la porta donde también hemos tenido noticias recientemente y lo trataremos mañana en un en un vídeo pero es que de verdad es que es una locura mirad os había subido dejad un segundo que se me activa aquí una cosa que voy a poneros ahora hace unos días os subía un vídeo en el que hablaba de que arquitectos y demás analizaban la reforma del estadio en un foro de arquitectura y le pegaban muchos palos al Barcelona pues bueno ya lo último y vais a ver el vídeo es que en ese foro el Barcelona había prohibido la entrada a la prensa por lo que se podía hablar del estado de las obras del Camp Nou aquí está Elena Font que es esta señora de aquí con la chaqueta azul que a mí me da la sensación de que siempre va vestida igual esta es la que dijo que que no ponían el vídeo marcador 360 grados porque distraía al público y que no le veían retorno pues defendía cómo se estaba llevando la obra pero es que aquí le pegan un palo tremendo porque es que no hay transparencia no hay transparencia y los medios de comunicación muchos tienen miedo a hablar de lo que está ocurriendo en las obras del Camp Nou y fijaos aquí como le ponen en 30 segunditos la carita colorada a esta señora que no sabe ni dónde meterse yo apeno a la transparencia porque no soñan transparents no soñan transparents avui una serie de mitjans de comunicación volían entrar aquí y nos los han deixat entrar y no ha sido arquitectes para arquitectes que no nos han deixat entrar han dit que el Barça había prohibit que entressin aquí ¿por qué? eso es manca de transparencia ¿no? o no eso es manca de transparencia porque si todo está tan claro y todo está en diáfano porque no pueden estar aquí y pueden escoltar además no venían a preguntar venían a escoltar no sabe ni dónde meterse la señora está al final de verdad es que si es que no hay transparencia con el Barcelona pero qué transparencia va a querer el Barcelona cuando ha contratado a una empresa turca que era la que tiraba los precios y encima subcontratan para tirar más los precios o sea es una cosa de verdad que que esto no sea un escándalo en España que tengamos que estar aguantando al friki del visillo de ruido Bernabéu en prácticamente en todos los medios de comunicación y que esto no esté teniendo la más mínima repercusión en ningún lado es una puñetera vergüenza y a mí como español sinceramente es que me avergüenza me avergüenza que venga gente honrada a trabajar a partirse el lomo de otros países de la Unión Europea en este caso además y que aquí se les venga a tomar el pelo y a explotar y encima el FC Barcelona no esté dando la cara absolutamente nada como si ellos no tuviesen nada que ver en haber contratado a la empresa turca esta y como si la empresa esa turca tampoco tuviesen nada que ver en subcontratar a las empresas por debajo como si ellos no tuviesen que controlar absolutamente nada a ver si con esto empieza a tener repercusión y entra aquí trabajo pero hacer una inspección como Dios manda y a paralizar todo esto porque un día de estos de verdad que vamos a tener una desgracia que son obras en las que hay mucha gente trabajando moviéndose a la vez con muchísima maquinaria con muchísimas piezas gigantescas y con muchísimas armaduras transitando por encima a las personas y moviéndose porque tienen que apretar muchísimo para cumplir con la planificación y un día vamos a tener una desgracia esperemos que no de verdad que esperemos que no que no quiero hacer de esto algo mediático pero de verdad que se controle muchísimo más porque lo que está saliendo con el Camp Nou y las obras es una auténtica vergüenza y no me voy a cansar de repetirlo espero que hayáis ido dejando vuestras opiniones por ahí recordad también que tenéis en el comentario destacado el acceso al canal de WhatsApp para no perderos absolutamente nada y nada espero que el vídeo os haya resultado interesante y nos vemos en próximos vídeos directos chicos de verdad que esto me tiene indigna un saludo y a la Madrid hasta la próxima chau chau